¿Qué es la autoridad responsable para efectos del amparo? En términos procesales, para llamarlo de alguna forma. Y esto está definido en la fracción segunda del artículo quinto de la nueva ley de amparo. Esta fracción segunda es muy relevante porque añade dos aspectos novedosos y muy importantes. Por un lado, señala que autoridad responsable es aquella, no solamente la autoridad que realiza un acto, que realiza un acto en el sentido de dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar cualquier conducta que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria, sino también aquella autoridad que es omisa en la emisión de algún acto de distinta naturaleza que pueda llevar precisamente a esta creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas. Esto es la materialización de un dispositivo constitucional previsto en el artículo 107 de nuestra Carta Magna, de acuerdo con el cual el amparo procede ya no solamente por actos de la autoridad, sino también por omisiones. Y esto en un país como México, en donde las autoridades no son muy, digamos, celosas en el cumplimiento de sus deberes legales, que no son muy activas, es algo muy relevante. Por tanto, ya esta fracción segunda, en su párrafo primero, nos señala la posibilidad de que se interponga el juicio de amparo también por autoridades omisas en el cumplimiento de su deber. Y hay un elemento adicional también relevante, que habrá que ver cómo se desarrolla por parte de la jurisprudencia en esta misma fracción segunda, cuando señala que el amparo se puede interponer también en contra de actos de particulares. Esto es la traducción a nivel legislativo de lo que se conoce doctrinalmente como la Dritvirkung der Gunrecht, la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, que consiste en la concepción de que los derechos fundamentales pueden ser violados también por particulares. Ahora, es importante hacer notar que este párrafo segundo señala que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable y podrán ser demandados a través de la interposición de un juicio de amparo sólo cuando realicen actos equivalentes a los de la autoridad. Es muy importante. No cualquier acto de un particular violatorio de un derecho fundamental puede ser planteado a través del amparo, sino sólo cuando estos actos sean equivalentes a los de la autoridad, definidos por el propio párrafo primero de la fracción segunda del artículo quinto. Y para que esto sea así, se requiere que las funciones que hace un particular, que lo ubican en equivalencia a lo que realiza una autoridad, estén determinadas por una norma general. Ojo con este concepto. Aquí hay un aspecto muy relevante, porque quiere decir esto que tiene que existir o bien una ley, o bien un reglamento, o algún otro tipo de normatividad de carácter administrativo, pero que tenga efectos generales, que le faculte al particular para hacer actos equivalentes a los de autoridad, y en ese supuesto se puede interponer una demanda de amparo en contra de los actos que realice. Pero sí es necesario que exista esta norma general como requisito de procedencia para que se configure el amparo contra partículas. Como ustedes pueden ver, la definición de esta otra parte en el juicio de amparo, además del quejoso, la autoridad responsable también nos trae novedades, también nos trae aportaciones en la ley de amparo publicada el 2 de abril del 2013, en el Dereo Oficial de la Federación. Gracias.